¿Cómo bloquear las notas de Instagram? Sean bienvenidos a Tutoriales Digitales. La app de Instagram no nos da una opción para hacer esto, pero te traemos algunas alternativas que te pueden ayudar. Una de ellas es dejar de seguir a las personas que tú no quieres que vean tus notas. Por lo tanto, si no se siguen, esto te puede funcionar. Otra alternativa que puedes hacer es editar tu lista de mejores amigos y así excluir a quien quieras. Por lo tanto, tampoco podrá ver tus notas en Instagram. Si fuimos de ayuda, dale me gusta y síguenos.